A la familia que hoy se encuentra en acción de gracia ha visto la gloria de Dios Así como usted y yo hemos visto la gloria de Dios Así que alegrémonos, unámonos a esta acción de gracias delante de la presencia del Todopoderoso Así que en esta hermosa hora seguimos cantando el nombre de Jesucristo, gloria a Dios Pero a tu corazón está muy lejos de mí Ángel es el Señor Si le puede aplaudir a Jesucristo, apláudale Él es de Dios que les hable de la realidad Está viendo que su pueblo se va y se va Corre caminos que no traen más que problemas Que hacen que su corazón se llene de pena Él dejó tus mandamientos para cumplir Él predicó del amor antes de morir Él entregó su vida por nuestra culpa Sinceridad Ya es hora que diga, Señor, disculpa Sinceridad Dios está pidiendo a su pueblo que tenga Sinceridad Eso es lo que hace la diferencia entre pie en pie Y está esperando que se arrepientan de sus maldades Sinceridad Palabra pequeña que tiene gran fe La eternidad Si no la vivimos ya no sirve Orar y orar Sinceridad 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 Conozco tus obras, dice el Señor Pero tengo algo contra ti Que has abandonado a tu primer amor Pero papá Pero papá Te sigue haciendo fiel Pero papá El que queda de otra luz Te deseo vivir Más tarde te tengo mi voz Para dormir Es que el cielo no se gana por fortuna El Señor no es un redor O ninguna Hoy es el día en que tú puedes cambiar Deja ya de lado todo lo que te hace mal Ábrele tu corazón Ábrele tu corazón Sinceramente O sí Y arregla con él mis cuentas Frente a frente Sinceridad Dios está pidiendo a su pueblo que tenga Sinceridad Es lo que hace la diferencia entre pie en pie Sinceridad Y está esperando que se arrepienta de sus maldades Sinceridad Sinceridad Por lo que creer que tiene gran fe Por lo que te repito Sinceridad y vivimos en amos siempre Horar y orar Sinceridad Sinceridad No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Si no solamente el que hace la voluntad de mi Padre Subtitulado por Jnkoil